Hola, Virgo. Hoy es viernes 24 de mayo de 2019 y antes de formalizar una relación sentimental, cerciórate bien de la verdadera intención de tu corazón y no te engañes a ti mismo o a ti misma porque algunas veces, y es normal, nos pasa a todo el mundo, tenemos demasiadas ilusiones, demasiadas esperanzas que están tapando una carencia afectiva. Es como que nos aferramos a que esa relación salga bien porque pensamos que no va a haber nadie más en el mundo que pueda ayudarnos a ser felices, cuando de verdad tienes que empezar a ser feliz tú, de dentro hacia afuera. Hay una combinación planetaria que tiende a crear cierto tono de confusión emocional a tu alrededor y ahí es donde tú tienes que tener prudencia. Por otra parte, exploras la posibilidad de poner a funcionar tu dinero en un negocio nuevo con alguien de mucha iniciativa, pero con poca experiencia. No te guíes por personas improvisadas, exige conocimiento. Lo que ahora surja en tu vida marcará el resto de esta etapa. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud recibes una vibración sanadora que te ayuda a recuperar energías y te da las fuerzas necesarias si recientemente sufriste algún percance o accidente. Por otra parte, tu conciencia sobre tu cuidado se acentúa y logras avanzar con tus planes y proyectos de salud. En cuanto al trabajo, este es un ciclo de trabajo y de acción en el que vas a tener la oportunidad de desarrollar tus talentos y capacidades. Posiblemente estés iniciando algo nuevo que cambiará totalmente tus intereses y tu visión laboral, pero para bien. Los cambios, ya sé que no te gustan mucho los cambios, pero van a ser para mejor, no van a ser para estar en una etapa de incertidumbre. En cuanto a la economía, contarás con recursos para hacerle frente a una situación económica imprevista y podrás resolver problemas financieros personales y familiares. Lo mejor de todo es que si necesitas un dinero extra, lo vas a conseguir perfectamente. En cuanto al amor, este es un día de impacto emocional. Tus palabras no caen en oídos sordos y la persona a quien van dirigidas las asimila y las entiende. Además, el amor está dándote vueltas y si insistes, lograrás derretir los corazones más duros y acercar la pasión a tu vida entrando en un verdadero manantial de alegrías y romances. En cuanto al aspecto de si ya tienes una pareja estable, hoy esta capacidad tuya de amar también se verá notable. Por ejemplo, si habéis discutido hace poco o si hay un poquito de tensión en casa o en la relación, tu pareja también te notará más predispuesto o predispuesta a que la relación funcione. Si estás soltero o soltera, sucederá un cambio imprevisto en su situación sentimental, pero será para mejor y te satisfará y te ayudará a ver la realidad a través de otros ojos, a través de otros matices. En cuanto al aspecto energético, hoy tu energía es muy alta, muy intensa. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu forma sensata y ecuánime de enfrentar los problemas y las decisiones que surgen en esta etapa. Eres un signo resolutivo y muy inteligente, así que tienes soluciones para casi todo. Solo falta que las apliques, que no queden solo en tu mente. En negativo, lo que tienes que evitar hoy es exigir demasiado de los demás, olvidándote que no todos tienen la misma capacidad de trabajo, ni el mismo pensamiento, ni las mismas aspiraciones que tú. También cuidado con aislarte socialmente de los demás. Esto suele pasarte a veces, depende de la época, en la que a veces consideras que te gusta más la soledad. No está mal pasar épocas en soledad porque es un camino de autodescubrimiento, pero sí que es cierto que deberías moderar ese estado. En cuanto al aspecto de los estudiantes, hoy es un día en el que se impone la sensatez y sobre todo vas a estar a la altura de lo que hagas. No va a ser un mal día para estudiar. Quizá no el mejor, pero es un día aceptable. Vas a estar bien si estudias. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Libra. Tienes felicidad, estado creativo superior, o sea, os vais a llevar genial y vas a estar en una estabilidad maravillosa. En segundo lugar, con personas del signo de Aries. Hoy con Aries fluye mucho el intelecto, la felicidad y la manera de tratar las cosas. Sea lo que sea que tengas con Aries, hoy os vais a tratar de una forma dulce, de una forma estable, o sea, de una forma bonita. Y en tercer lugar, con personas del signo de Capricornio. Y con Capricornio tienes una fluidez de pensamiento, de mentalidad, de cosas por concretar, fabulosa. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien de Acuario, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día, Virgo. ¡Hasta mañana!